Mi nombre es Astrid Medina Cañón, soy ortopedista infantil, egresada de la Universidad Javeriana, miembro de la Sociedad de Ortopedia Infantil, trabajo en la Fundación Carta Infantil y en la Clínica Pediátrica Colsanitas. Soy miembro del Club Bogotá Centenario y en nuestro Club Bogotá Centenario, miembro de Rotary International, hemos construido un proyecto para evitar la discapacidad de los niños colombianos que sufren pie equinovaro congénito o pie chapín como se conoce popularmente. En los últimos dos años hemos capacitado 28 ortopedistas con profesores internacionales en el método de Ponseti. El método de Ponseti es el método universalmente aceptado para tratar esta patología. A esta iniciativa del Club Bogotá Centenario se han adherido el Club Nuevo Ibagué en cabeza de la doctora Pilar Quesada y el Club Cali San Fernando en cabeza de la doctora Jessica Suárez y cada vez se unen más clubes rotarios del país para difundir este programa. Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de Iowa University, de donde es egresado el fundador Paul Harris. Al Club Rotario Iowa AM y al Distrito 6000 de Estados Unidos, nuestro eterno agradecimiento. A continuación les presento el resultado de estos años de trabajo con las clínicas Ponseti que se encuentran distribuidas en todo el país y el Banco de Férulas liderado por la Sociedad Colombiana de Ortopedas. En septiembre de 2018, durante el primer entrenamiento del programa nacional para el tratamiento del pie quinovaro congénito, inauguramos en la Clínica Universitaria Colombia la primera clínica Ponseti para el tratamiento de esta patología en el país. La gran fortaleza de nuestra clínica Ponseti es el gran compromiso institucional. Al ser el Faberico Lleras en un hospital departamental, se presta un servicio integral a todo el Tolima y a sus 47 municipios como a sus zonas aledañas. Hay un gran interés que las familias participen en el tratamiento, les enseñamos de qué se trata su intervención y promovemos las redes de apoyo entre padres. En la Fundación Cardioinfantil, nuestra clínica Ponseti tiene toda la infraestructura administrativa y logística para atender pacientes de cualquier parte del país. Hay un compromiso institucional muy importante con niños de escasos recursos y población vulnerable para que puedan tener este tratamiento. Los recursos se consiguen a través de donaciones y alianzas con Casa Ronald McDonald y otras organizaciones que permiten que estos niños puedan tener un tratamiento confiable y seguro. Nos estamos concentrando en los pacientes adolescentes y adultos con pies abandonados o residivados y los pacientes con secuelas de fracturas que presentan deformidad en miembros inferiores, manejándolos con método Ponseti con muy buenos resultados. Esta es la oportunidad para agradecer a la Fundación Róter Internacional de la Asociación Ponseti el entrenamiento auspiciado en el tratamiento del pie equinovario mediante el método Ponseti. Nosotros en la clínica infantil ColSubsidio hemos montado un programa y una clínica de Ponseti que ha permitido hacer el tratamiento de esta condición a múltiples niños de nuestras EPS y que consultan a nuestra clínica. La ventaja de haber realizado un entrenamiento formal en el método de Ponseti es que hoy en día en nuestra clínica, como somos un hospital universitario, podemos difundir el método de Ponseti entre nuestros residentes y estudiantes de medicina, que seguramente ejercerán en diferentes sitios del país, como el método de lesión para el tratamiento del pie equinovaro y eso seguramente le dará la oportunidad a muchos niños colombianos de recibir un tratamiento oportuno y adecuado. La Fundación Hospital Infantil Clínica Noel es una institución que presta sus servicios en la ciudad de Medellín y cuyo único objetivo es la salud de los niños. En esta institución tenemos nuestra clínica de Ponseti, donde atendemos la gran mayoría de los niños con pie equinovaro adulto del municipio de Medellín y en general del departamento de Antioquia. En este momento tenemos un volumen alto de niños a los que les hemos podido ayudar a través de entrenamiento, ese entrenamiento que hicimos en la ciudad de Bogotá para poder crear en la institución nuestra clínica de Ponseti. El lema de nuestra clínica es, trabajamos con sentido humano, que más cercano que esto a la filosofía del método de Ponseti, con la cual procuramos el tratamiento de nuestros pacientes con pie equinovaro de una manera amorosa y cercana, involucrando a los padres como parte integral del grupo de manejo en procura de los mejores resultados para nuestros niños. Un saludo. Les habla José Luis Osma, presidente de la SCOT. La SCOT se vincula al Programa Nacional para el Tratamiento del Pie Equinovaro con el método de Ponseti. La SCOT, en compañía de la Sociedad de Ortopedia Infantil, manejará el programa de férulas donadas por Rotary, para que los niños del país completen su tratamiento. Este programa se ajusta a nuestro objetivo misional de apoyo a nuestros ortopedistas y de servicio a la comunidad. Soy Jim Peterson, socio del Club Rotario Iowa City A&M, Distrito 6000, Estado de Iowa, Estados Unidos. Antes que nada, deseo reconocer el excelente trabajo de los Rotarios y doctores que llevan a cabo este proyecto. Rotarios de mi club y de mi distrito nos sentimos honrados y agradecidos por poder participar en este proyecto tan importante. Gracias. Gracias por ver el video